A traídos por la fama y la gloria prometida por un señor del mar Asur, el intrépido Oreon y sus arqueros partieron hacia las tierras del sur, donde lucharon contra gran variedad de misteriosos enemigos que muchos habitantes de Adel Loren considerarían hoy casi criaturas de leyendas y cuentos. En el momento álgido de sus aventuras por el sur, el príncipe Oreon perdió un ojo luchando cuerpo a cuerpo con el nigromante Dornbast. Y pese al éxito en la campaña en aquellas lejanas tierras, Oreon dejó de ser el mismo de siempre. Un día desapareció sin más, abandonando a su compañía, quienes se asentaron en un campamento construido alrededor del último gran bosque de las tierras del sur, esperando a que algún día el príncipe recuperara su cordura y decidiera volver. La compañía de arqueros de Oreon canta hoy en día la balada del disparate de Oreon, narrando su historia y la pérdida de su cordura cuando decidió partir en busca de su ojo perdido. ¡Gracias! 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 Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de las heraldas de Ariel, las hermanas del crepúsculo. Y bueno, continuamos hoy con varios objetivos en el horizonte. También un poco con algún dilema sobre por dónde proceder ahora un poco. Principalmente porque tengo la oportunidad a lo mejor de ir a los estanques sagrados y no lo sé. Hay una misión relativa a los estanques sagrados, podría ser interesante ir allí. Pero es verdad que estamos en guerra con Morazi, que bueno, que tampoco supongo que estará muy en sus mejores momentos. Y en cualquier momento, debido a la tensión que pueda haber con los esfuerzos escuros, nos pueden venir a atacar. Entonces, no lo sé chicos, puede haber diferentes cosas en torno a cómo proceder. Tenemos una mina de cinabrio, no sé, vamos a hacer... Vamos a hacer, vamos a hacer... Monolito a lo mejor, voy a hacer el monolito. Aquí. Ok, en principio, es lo que os decía, el dragoncito este... No sé si es que habrá un evento para desbloquearlo, alguna cosa así, porque en principio no lo tengo o no me viene como opción de montura. Al menos por el momento. Vamos a meternos aquí para regenerarnos un turno. Entonces igual llega más tarde de lo que pensaba, no sé. Puede ser una cuestión a tener en mente. Vale. Vamos a meter la flecha de Kurnos. Total, es una habilidad que siempre viene bien. Bastante útil. Vale, tenemos la bendición de Isa o tenemos el aspecto de... aspectos de Isa. Esto es un nivel... Esto es un nivel... No, esto se puede hacer las dos cosas. Esto da bonificación contra la infantería más 25. Esto es daño por detracción. Tenemos hermandad eterna. Paladín elegido. Tapiz mágico. También puedo mejorarme las magias un poco también y... Hay habilidades también que podemos hacer. Es que me gustaría pillar un Robalmas o un Loscaitán bajo tierra. El Gran Conducto Arcano estaría bien, la verdad. Vamos a hacer esto primero. Pero bueno, hay bastantes habilidades interesantes realmente. Vale. Aquí teníamos también ya disponible esto. Nos vamos a gastar un pastón. Y son 12 turnos hasta que queden hecho. Y luego también tenemos oportunidad de... Hacer el puesto de vigilancia. Esta está bastante bien. ¿Qué más cositas? Podría hacerme el de la caballería. Aquí lamentablemente no me puedo mejorar. Todavía no tengo excedente. De población, pero... Costo de construcción reducido. No está mal. Me convendría a lo mejor esperar a tener algo como esto. O alguna de estas dos. Puede que esto también. Esto me reduce el mantenimiento de las unidades... O sea, de los ejércitos locales. Bueno, en caso de que mantenga a alguien para proteger un poco el asunto no está mal pensado. Lo de los corceles y demás, lo de los jinetes no está mal. No es mala idea tampoco hacerlo, pero... Quizá puedo decirme un poco en torno a esto. Voy a hacer esto. Aunque esto también me gustaría hacerlo, pero... Vamos a empezar por eso. Vale, nos hemos gastado bastante dinerito. Tengo que destruir otra vez esto. Para que al menos tener una serie de turnos para planificarme... En caso de que quiera ir... Planificarme un poco el tema. De ahí se pone a trabajar. Pues a ver, ¿qué nos ha dado? A ver, tenemos anillo... Joder, esto es la hostia, ¿no? Anillo soñador refinado. Reemplazo baja más 3%. Coste de reclutamiento menos 15%. Habilidad anillo soñador 2. Restaura hasta 1248 puntos de golpe. ¡Hostias! Y el reforjado sana más. Y bueno, en general hace mejores cosas. Vamos a hacer el naestro. Aquí... Sanar... Yo creo que me conviene que sea constante. Claro, pues... Oye, pues el anillo soñador ese... ¡Puf! Vaya pedazo de bicho... El objeto este, ¿eh? Tremendo. Vale, pues una mejora muy importante, la verdad. Con ese anillo. Esto es un poco... Bueno, como todavía no creo que pueda permitirme tener... Bailarines de los... De élite, pues vamos a esperar un poco a hacer eso. Vale, vamos a... El asesino ese me va a reventar al final, ¿eh? Eh, ¿quién es esto? Ah, vale, esto es el ejército este que se haya quedado suelto. Vale. Captura y ocupa el 760 y en todo el Valle Gaen. O sea que también tenemos oportunidad de... Liarla un poco con los altos elfos. ¿Qué? A ver, regalo un... Ah, pues creo que voy a pillar un nuevo arma, ¿eh? Joder, de todas formas la mecánica esta de la forja de Daith... Es una locura, ¿eh? Vamos a pillar un arma, yo creo. Confederación... ¿Cómo? El culto del placer ha confederado a... Un agente por ahí. Que la verdad que no tengo ni idea de dónde están. Ah, bueno, sí. Decíamos que estaban... Eran esos que estaban abajo. No, los que estaban por aquí, creo. Pues peligroso, porque eso me pueden... Puedo hacer que me vengan por detrás. Y, bueno, por arriba y por abajo, más bien. Vale. Ok. Incorporar un héroe cantor de árboles al ejército de señor. Bueno, eso desde el primer turno lo teníamos. Era muy difícil. Llevar a cualquier personaje al marjar venenoso. Vale, podemos hacerlo. Se puede, se puede. Ah, vale. Vale, o sea que... Vale, entonces el dragón realmente no es que lo tengas al nivel 12. Ok. Al nivel 12 se empieza a desbloquear la cadena de misiones del dragón, que es diferente. Las hermanas saben que los dragones del bosque no viven solo a grandes alturas como cabría esperan. Las tierras salvajes moran en cuevas y o quedades abiertas en paredes de roca verticales, incluso en zonas bajas. Suelen nacer y girarse en grietas y áreas escarpadas que están a salvo de intromisiones de héroes ávidos de gloria. Y era en algún sitio así donde seguramente se refugiaría a Zaydenhar si lo que buscaba era la soledad. Ahora Han sigue sospechando que hay influencias malignas en juego, pero en esta placa la furia de su hermano insistiendo en que la partida de búsqueda se dirigía al hábitat más cercano que pueda resultar acogedor para un dragón del bosque. Tendrá que bastar con un simple proceso de eliminación en el cercano bosque sombrío. Se encuentra en los estados, el marjármelo en los rodeados de grandes grietas, escantilados, arbolados. Ahora que la partida encuentra ya los efectivos suficientes será el próximo destino de las hermanas. Ok, ok. Pues... A priori este arma tampoco es que me haga mucha gracia. Vamos a ver si luego reforjado mejora, pero... Oh, es que este me viene mejor ahora mismo, eh. Porque además es el reforjado. Luego ya veré. Luego ya veremos. Luego también tenemos el dilema pendiente, un poco, de ver si... Vamos a meterle todas las habilidades que podamos. De ver si nos conviene... Si nos conviene separar a Ariel de las hermanas en otro ejército. Porque puede ser algo interesante de hacer. Vamos a ponerte esto. A ti. Vale, pues vamos a destruir otra vez esto, en principio. Vamos a llevar a este personaje al marjal venenoso. Bueno, ya tenemos un objetivo medianamente interesante, que es la cadena de misiones del dragón. Aquí vemos que está un ejército del culto del placer. Va a ser más jodido. Al final eso de que se haya confederado el culto del placer no me hace mucha gracia. Porque eso significa que la IA va a spamear ejércitos de manera un poco... El dragón nos vendría muy bien aquí, la verdad. Ahora no tenemos que gastar un turno en esto. Aunque no me disgustaría, a lo mejor, que se juntaran varios ejércitos del culto del placer. Por ejemplo, este. Si vinieran varios ejércitos del culto del placer. Este, ¿qué coño hace aquí en la esquina? ¿La han mandado al rincón de pensar o qué pasa? No entiendo. En fin. Vale. Pues tengo que plantearme ya lo de sacar otro ejército, chicos. De alguna manera. Y me puedo gastar el ámbar en cositas. También. Cosas interesantes. Sabiduría del pino. Sabiduría del chopo. Qué guapo. Esto no estaría mal. Defensa de cargas. Joder, esto está guapo también, ¿eh? ¿Qué es esto? Los antiguos. Hechizo vinculado. Mandada de muerte para los señores hombres árbol anciano. Bueno. Resistencia al fuego para hombres árbol. Hostias. Qué guapo, ¿no? Obtienes más 5 más de salud del bosque al arrasar los claros. Hay cosas muy guapas. Habilidad de infusión de valla del tejo para las unidades de driades. Veneno. Joder. Hay muchas cosas guapas. Munición más 35% de todos los ejércitos. Relaciones de plástico más 10 para otras facciones. Buah, esto es una locura también, ¿eh? Aunque también podría hacer esto. Claro, es que esto no sé muy bien cómo funciona, chicos. De todas formas, vamos a hacer primero... Esto no está mal, lo que pasa es que no sé. Coste de mantenimiento de unos 15% de estas movidas. Resistencia a los proyectiles. Proyección de bajas en territorio extranjero. Vamos a hacer la sabiduría del fresno. Por ver un poco, a ver... Si eso me ayuda a mantener un poco más las distancias con los Drukki. Durante algún turno que otro. Vale. Aquí vamos a pillar una buena defensa, la verdad. Claro, es que la tecnología esa que son 5.000 monedas la quiero hacer. Pero no sé por qué dice... Peligro atraerá cosas. Y eso me mosquea. No sé cómo va a funcionar eso. Pero a lo mejor lo hago. Total. Captura acampamento de Oron. Bueno, lo tengo ya para elegir varios sitios. Están marcados. No van a tener orden. Oye, me estás vacilando. En serio, que me quieres sajar... Todas estas tropas, en serio. No sé por qué el ataque a relámpago me da más... Voy a hacer esto rápido, porque es que me parece una... Me parece un timo, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Es que me quiere matar 14.000 tropas y no me apetece, la verdad. Me parece un timo que me quiera quitar tanta... En un auto resolver me quiera quitar tantas cosas, joder. Cuando realmente con las hermanas Ariel y poco más, esta batalla la gano con... Con la cola. Pero bueno. A ver. De hecho, es que no sé si necesito siquiera la infantería en esta batalla. Déjame el ariete por aquí. A lo mejor lo llevo o no. Ya veré. Porque no me apetece que me disparen... No me apetece que me disparen las cosas. Las torretas y eso. Si esto se apaña muy fácil. Esto por aquí... Esto tiene una flecha de curro. Vamos a tirarla desde aquí. Vamos a ver si la podemos tirar desde aquí. Desde el principio. A lo mejor vendría bien un señuel o algo. No creo que me disparen esta gente. Pero bueno. Ok. Pues en principio... Vamos para allá. Vamos a abrir si no está puerta con esto. Ponte por aquí. Vamos a disparar con el arco tranquilamente. Ya está, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Por cierto, una cosita. Si me interesaría saber. Si esto lo voy a utilizar aquí. Así que de puta madre. Vale. Ataca ahí. A ver si nos limpiamos rápidamente ya. Vamos a invocar un pajarraco de esos. Ahí viene el aguilucho. Y ahora puedo tirar esto por aquí. Vamos a acercarlos tímidamente por aquí. No sé por qué regenerar eso. Si es una invocación tampoco. Si necesita. Pero bueno. Vamos a barrer lo que queda. Por aquí encima. Sacamos otro de estos. Sacamos otro de estos. Bueno. Pues en principio. Vamos a curar a este pajarraco. Sé que es el mío. Y ya estaría, ¿no? Un poquito a lo mejor le puedo meter una botellosis. A esta que ha recibido un poco de daño. Pues ya estaría, chicos. Limpiada la muralla. Pero si es que esto es un trabajo muy fácil. No sé por qué. Me lleva a la contraria. La IA. He perdido ocho bajas. Y me quería quitar a lo mejor ciento y pico. O sea que. Es que no me da la gana de que me mates cosas raras. Luego también que es que tampoco. No sé. Si es que los chetos de la IA son una cosa. Que el claro este se despeja. Hostia. He dicho. A ver si me hacéis caso. Maldito Druk. Y que esto se quede aquí despejadito. Esto es territorio que no se puede urbanizar. Tiempo para carga del lucido. Esto también me viene bien. Vamos a hacer esto también. Conducto arcano. Aunque bueno. Teniendo a Ariel. Bueno. Pero es que Ariel lo que digo. Es que Ariel no sé si sacarla del ejército. Y meterla a otro lado. Vale. Vamos a desbloquear. Masacre letal. Bueno. Vamos a hacer la danza de Loki. Primero. Que por si acaso en combate cuerpo a cuerpo hay que entrar. Viene bien. Vamos a abaratar el coste de esto. Y en principio. A ver. Pues a lo mejor me hago esta movida chicos. ¿Qué queréis que os diga? No sé. Estoy tentado. Vamos a hacerlo. Es una trampa. Hay que activarla. Hacemos esto. Esto es de todas formas aquí una defensa brutal ahora mismo. Vale. Creo que se acerca el momento en el que ya puedo. Vamos a ir aquí al mar. Jalvenenos este. A echar un vistazo. A ver. Perfecto. Captura y ocupa el siguiente. Hostias. Al llegar al bosque sombrío las hermanas se encontraron con un terreno salvaje casi infranqueable donde crecían grandes grupos de enormes árboles de los acantilados. Tras enviar a sus rastreadores más expertos en busca de indicios de fading hard. Pronto fue evidente que su compañero no se encontraba allí. Arahan no pudo seguir conteniendo su furia. Lo hemos hecho a tu manera hermana. Exclamó con los dientes apretados. Ahora hagámoslo a la mía. Estamos en territorio de Clark Arons. Reino de los grandes señores de las bestias de Luki. Si alguien sabe dónde está nuestro dragón. Es. Es. Son esos animales. Una extra sabe que su impetuosa hermana tiene razón para desgracia suya y alegría de Arahan. Es evidente que no hay forma de obtener información de sus parientes de corazón negro que no implique alguna forma de violencia. Vale. Escamas brillantes obtendremos también. Esto está bien. Está guapo. Pues, no sé. Al principio de la campaña te hacen firmar un pacto de una agresión con esta gente, pero claro. Dark Lord. O sea. Pues hay que. Pues vamos a montársela a esta gente, ¿no? Ya tengo un objetivo más o menos claro. ¿Cuánto me supondría? ¿Cuánto son? Dos turnos para esto. Pero supondría 666. De mantenimiento. Vale. A ver. Colgante de corazón. No, este me gusta este más. Me gusta el de Arahan más aquí. Vale. Estoy delicto. Vale. Pues tenemos un objetivo. Para pillar nuestro dragoncito necesitamos cantarle a las 40 a los señores de Clark Canon. También hemos hecho esto. Vamos a hacer esto primero. Que me interesa ver de qué va. Porque es una cosa que no tengo ni idea de qué consecuencias trae. Porque pone atraerá la atención de no sé qué. Pero eso en qué concreto se traduce. O de qué manera se traduce en concreto. Esa es la duda que tengo. Oye, por el momento. No veo mucho. Encuentro del bosque. A ver. ¿No será esto? A lo mejor es esto. Se me vería que aparece una región. Parece que el peligro sea inminente. A lo mejor es esto. Que hace que venga un encuentro del bosque de estos. Vamos a ir. A ver qué pasa. A lo mejor es esto. Lo que activa la movida esta. Puede ser. Pues vamos a echar un vistazo aquí a Clark Canon. A ver qué se cuenta esta gente, chicos. Por el momento. No muy impresionante. Están las defensas bastante bajas. Con lo cual puedo llegar. De momento al menos puedo llegar con relativa tranquilidad. Y reventarlo. Así que eso vamos a hacer. Me parece a mí. En eso nos vamos a entretener ahora. Pero tengo que montar. Un ejército para defender. Bueno, este asentamiento está bastante top. Pero sí que es cierto que a lo mejor me pueden venir por aquí. O por... Bueno, por abajo de momento. No tiene pinta. No sé. Pero yo que sé. Necesito un ejército que se quede un poco de vigilante. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ahora. Incluso me atrevería a... A lo mejor durante un turno meter un... Eso es un nivel 4. No me gusta. A meter alguno más para los puestos. Sobre todo el de la magia oscura y el de la alta magia. Me parecían que eran los más interesantes. Hombre, K-Tep. ¿Cómo estás? Este está en guerra. Bueno, este es un aliado potencial que podemos tener. Incluso nos ofrece la posibilidad... A lo mejor K-Tep está jodido. También lo digo. Porque si me da tanta facilidad de... Diplomática... Hostia, qué guapa la imagen esta. Una batalla contra los arqueros de Orion. Joder, macho. A final voy a tener que ir allí. A tomar por culo. Podría ir también. Antes incluso de desbloquear el dragón. Pero no sé. Porque las raíces... Lo que pasa es que me tendría que tirar un ratillo ahí. No es verdad, hermana. Ah, que si ganan una batalla me puedo confederar con ellos. Ojo. Vale. Eso lo quiero hacer. Pero primero... Vamos a hacer el evento este. Matar a los Pires Verdes. Enfrentarse a un enemigo más débil. No, no. Yo quiero uno de los... Ojo. Matar a los esclavistas. Los huercos que acechan los pasos de la montaña negros no son originarios de la zona. Se trata de esclavos huidos de las minas. Ojo, el espartaco. Druki. O sea, el espartaco piel verde. Se tratan de esclavos. Una banda de estos fugitivos acampado cerca de tus fronteras se prepara para una última batalla contra los esclavistas, Druki. Acabar con los huercos te otorgaría el favor de los Druki. Como unos... Vale. O sea, que puedo subsanar un poco las penalizaciones. Vamos a matar a los esclavistas, que se jodan. Vamos a ayudar al espartaco orco. Me llama la atención esto. Me gusta más la idea. Señor de las bestias. Cuidado con las sombras, que son peligrosas. Danza virotes. Y bueno, caballería pesada. Siempre hay que tener cuidado con ella. Joder, pero a mí me gustaría luchar codo con codo con el espartaco orco. Eso hubiera estado más gracioso, pero bueno. Nada, supongo que es un evento... Sin más ahí de... Tiene mucha infantería de ML. Tiene más bien proyectiles. Un ejercicio un poco raro de todas formas. No sé. Pero bueno, las unidades ocultas habrá que tener cuidado con ellas. Vamos a trinchararnos aquí un poco. El hecho de que no haya magos en su ejército me gusta. Porque me ofrece una buena libertad para hacer lo que yo quiera. Vamos a meter a estos dos aquí en el bosque. Los magos. Esta señal me voy a meter aquí. Como reclamo. Adiós. Deepward archers. Aguantar orders. Awaiting orders. Eternal guard. Aguantar. Aguantar. Aguantar expect. Aguantar. 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 Cuidado que aquí hay sombras, mi gentuza de esta, cuidadito con ellos, que son tochos. Vamos a retirar un poquito. Espérate, que viene aquí la caballería bien fuerte. No nos pueden joder. Vamos a invocar una de estas. Por aquí. Vamos a hacer un soñuelo ahí. Vamos a meter aquí en combate a esta señora. Vamos a tirar un rabalmas. Vamos a tirar un rabalmas. Vale. Bueno, aquí se está montando una de cojones. ¡Corred! Es para aquí, por favor. Se está montando una tremenda ahí. Yo podría meterme aquí a... A dar cañita. Tú métete aquí a melee también, con ese señor. Ahí estaría el proceso. Tírame un rabal más. Aquí si puedes. Las driades y la guardia eterna están sufriendo. No, no, espérate. Vamos a cancelar ya. Vamos a tirarlo ahí. Uy, los gentes de Alcon nos revientan. Tirar el zumo a eso. Vale, vamos a la carga. Ahora, adelante. Contra esto. En principio, en general. Debería estar bastante pocho ya. ¡Vamos! ¡Carré! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que, de hecho, si me repliego un poco. ¡Vamos! Tiene tal Alcon. Si me repliego un poco, vale. Está ahí. Perfecto. ¡Joder! Pues han dado cera. Es que también es un ejército con mucha movilidad la que había. A ver. Tú descarga tus proyectiles. Contra todo. Vete detrás de este. Esos Alcones, a ver si los puedo recuperar. Para perseguir tropas. Aunque sea. ¡Joder! ¡Joder! Sí que me han dado caña, eh. Los elfos oscuros estos de los cojones. No, se me han ido los Alcones. Pasa nada. En fin. Vamos a intentar rematar un poco... A la gente. Vaya tela, tú. Cómo me han dado, eh. Es verdad que había mucha movilidad. Los ejércitos de mucha movilidad me pueden... Me pueden fastidiar. Bastante. A ver si Naestra y Arahant curamos del todo. Vamos a intentar perseguir a esta gente y rematarla. En la medida de lo posible. Así que... A ver. Tira esto, a ver. Nah. No ha sido mucha... Cura esto. Vale. Pues más o menos. Creo que... A ver. El problema ha sido la caballería, sobre todo. Que, claro. Es que los brujos estos de fuego letal, además, tienen las pasivas estas... Bueno, las pasivas. No pasivas. Los porta hechizos. Los porta hechizos... También duelen bastante. Así los giles de Alcones que han palmado bastantes, pues... Han funcionado. Vale. Pues nos quedamos con esto. Ojo. Están en desgaste. La movida esa que he hecho... Soy... Ah, mira. Soy Sportacus. Te enfrentando contra los turquies proporciona a los fugitivos pieles verdes el espacio que necesitaban. Observas desde la distancia a su enmarañada columna avanzar hacia las montañas. Su caudillo te reconoce desde lejos y para tu sorpresa alza el puño como saludo. Puede que hayas encontrado un insólito aliado. Oye, pues sí, tío. Sportacus, vamos. Mítico. Sportacus. Pero será una facción, de verdad. La forja está encendida. Pero habrá un Sportacus como facción. No, estos están lejísimos. No, no. No hay... Bueno, al menos visiblemente no hay Sportacus. En fin. En fin, chicos. Inseparables. Salución especial, tiempo de recorrer la sociedad. Vamos a bajarnos el mantenimiento. Me voy a intentar bajar todo el mantenimiento que pueda. Para sacarme el otro ejército ya. Lo más rápido que pueda. Y meter... No sé, es que no sé cómo le voy a plantear el otro ejército, sinceramente. Tengo mis dudas. ¿Esto estaba a tope? Sí. Manda de muerte. Todavía lo puedo subir más. Vamos a subir banda de muerte. Vale, nivel 5. Vamos a hacer esto. Nivel 5 también para Ariel. Un Robalmas con... Joder, es que el Robalmas va a salir baratísimo, eh. Uf. Y los que habitan... No es tiempo de espera lo que nos reduce. Vale, prefiero robar más. Maravilla. Ok. Sportacus. Respeto para Sportacus. Bien. Pues aquí se ha metido alguien. Creo que me gustaría utilizar las raíces del mundo para... Claro, es que los arqueros de Orion... Claro, tengo que ganar una batalla. Puedo ganar una batalla haciéndoles un ataque a relámpago. Y entonces ahí les confedero. Puedo matar a este. Creo que lo voy a intentar en el siguiente turno, eh. Para confederar a los arqueros de Orion. Así... No lo sé. Bueno, tengo que pensar un poco. Botas perfeccionadas. Bueno, esto me gusta más este. Creo que voy a hacer un salto... En el siguiente turno. Y voy a pillar... Y dejamos a Clark Caron... A lo mejor... Bueno, es que claro, el problema es de esto. ¿Sabéis cuál es el problema de viajar hacia allá? Que luego es que no puedo volver tan rápido. Con las raíces del mundo. Es una putada, pero en algún momento tengo que hacerlo. En algún momento tengo que irme hacia allá. Y hacer algún viaje de estos. A ver, me jode porque Zaydenhar... Me gustaría tenerlo ya también. Pero... Por otro lado... También necesito otro... Necesito un segundo ejército prácticamente ya. Y luego también otra opción es que... Ariel... La puedo sacar... Para meterla en el ejército que genere ahora. Junto con el tío este. No, la tía esta, que diga. Por cierto, ya hemos dicho... Relent. Ahora. Estaba pendiente de eso también. Se me acaba de decir a la mente. Que le había prometido por ahí. Ok. Pues es que creo que voy a sacar a Ariel... Del ejército. La voy a sacar, sí. La voy a sacar por el motivo que os digo. Y aquí me voy a meter en su lugar una unidad de renombre. Que va a ser de esto a lo mejor. O de esto. O sea, es que claro, si yo... Vamos a hacerlo, vamos a hacer eso. Vamos a intentar quedarnos con... Aunque va a ser una putada, eh. Es que no sé. Tengo mis dudas, macho. Tengo unas dudas ahora mismo. Sobre si hacerlo o no. Es que por otro lado... ¿Me va a llevar eso luego 10 turnos más de... O así de... No lo sé. Alancé militar. Y me pide... Como no, hombre. Me vas a dar tú el dinero a mí, si acaso. ¿Sabes lo que te digo? Es que este está en la mierda, tío. Hazme una oferta decente. Y cuando lo hagas, ya me lo pensaré. Vale. Incluso podría foguear un poco al nuevo personaje. Con una batalla contra esta gente. Fuga masiva, joder. No, soy... No, soy Sportacus. Has llegado hasta tus oídos que el asalto de los pibes verdes ha supuesto la liberación de cientos de cautivos de los prisioneros Drukki. Las descripciones del líder del asalto te resultan extremadamente familiares. Un asalto a piel verde de total. Orden público menos 15. Tasa a la que nos solucionan esclavos edificios dañados. En la columna negra. Hostias, Sportacus. Como se lo está marcando, eh. Oye, me ha hecho mucha gracia el evento este. Me ha encantado. Vale, chicos. Vamos a meter una unidad de renombre aquí. ¿Qué va a ser? Como tenemos problemas antigrandes... Bueno, es que esto me va a salir muy caro. Prefiero hacerla más barata. No puedo utilizar las raíces ahora mismo. Estoy bloqueado a lo mejor por... Por alguna movida. Joder, macho. Es que necesito hacer eso, tío. Al final voy a tener que... Darle una hostia a este tío. Está en medio el cabrón. Y me está jodiendo a que sí. Yo quería utilizar esto. Le partimos la cabeza a esto, ¿no? Y luego ya vamos a donde sea. Vale. Me ha jodido el viaje, eh. Lo que bueno es que la antigua ciudad de Quintex está vacía. Espérate, vente, vaca. No quiero liar. Vale. La puntuera del rey de los ciervos la quiero. Pero está muy guapa. Es en nivel 10. Es nivel 10. Vale. Vale, vale, chicos. En principio, Ariel. A ver. ¿Dónde voy a sacar la tía? Está aquí. Esto la vamos a meter. Vamos a meter en el ejército nuevo. Vamos a meter a estas dos. Y... Vosotras, si no, mirad. Meteros aquí. Y así ya la dejamos de liar. Nos regeneramos y nos vamos a por los arqueros de Orion. Enseguida. Vale. Tenemos oportunidad de hacer esto. Esto que nos sube 100. Esto que nos sube 100. El crecimiento nos sube también. Vamos a hacer esto porque me sube el crecimiento. Ok. Vale. En el siguiente turno utilizo las raíces profundas. Me voy a los arqueros de Orion y les meto una paliza. Aquí hay que son centinelas. Vale. Esto también está relativamente desprotegido. Así que está fácil relativamente de destruir o de... De tal. Vale. Ya está más o menos pensado lo que voy a hacer. También otra opción que podría hacer es... Si monto un ejército medianamente decente... Me voy a Clark Caron con lo que tenga. Vamos a subir el nivel. Ahora sí tenemos un espacio medianamente bueno. Arqueros de Orion. ¿Dónde estáis, amigos? Claro. Es que a mí, hombre. A mí lo que me gustaría sería matar al ejército pequeño. Pero me voy a tener que matar al grande. Así que bueno. No, coño. A ver. Arqueros de Orion. Bueno. Pues allá vamos, chicos. Esto quizás es una decisión... Importante. Y entonces hay que entrar en guerra. Y hacerle ataque relámpago a esa tía. Que tiene... Arqueros, sobre todo. Arqueros... Arqueros... Bueno, menos mal. Por lo menos hemos quitado toda esta movida. Que era bastante jodida. Vale. En principio... Me preocupan los arqueros. Bastante. Porque además son arqueros de estos con flechas venenos. Así es historia. Así no me gusta la idea de... De eso. Pero bueno. Como tengo las habilidades y tengo todas esas cosas. Una pena. A ver. Me separo de mamá. De mamá Ariel. Porque es que si no... Necesito... Equilibrar un poco. Necesito equilibrar un ejército con otro. Y... Y Ariel me parece que va a ser más decisiva... En el ejército nuevo que me haga. Que en este. Así que por eso lo voy a hacer. Vamos a utilizar la altura. Nos da ventaja a Anakin. En principio. Vamos a aprovechar eso. La cantila de este. Lo que sea. Y como tenemos la posibilidad de destrozar con esto y demás. Pues vamos a aprovecharlo. Con esto vamos a hacer aquí un grupete. Me puedo utilizar las driades estas en plan emboscada. No que coño. Podemos utilizarlas aquí. Podemos ir aquí. En plan oculto. Y salir ahí en plan sorpresa. Hay que tener mucho cuidado con las bailarinas. De todas formas estas. Con lanzarraigo. Son bastante jodidas. A lo mejor si me voy tan arriba. No aprovecho bien las cosas. Que tengo. Prefiero... A ver. Vamos a meternos aquí. Y ahora vamos viendo las cosas. Porque es que si no. Me gustaría. Despistarlas. Despistar al ejército. Y que vinieran a por mí. Aquí. Vale. La andanada de los jinetes de halcón. Fundamental. Utilizarla bien. Y bueno. El pajarraco este. No quiero que me lo follen. Así que... Vale. ¡Uy va! Flecha de Kurnus. ¿A dónde va eso? ¡Hostias! ¡Madre mía! Yo también tengo de eso, chaval. Las flechas, tú. Como vuelan. Van a tirar de todo. Ya veis. Un... Sofocar el arma me han tirado también. A ver. Eso va a hacer daño, eh. ¡Uf! Buenísimo. ¡Uf! Buenísimo. ¡Masacre! Lo voy a hacer aquí. ¡Madre mía! Warhammer 40.000. Total War Warhammer 40.000. Vamos ahí. Enséñales cómo se dispara a Rahan. Enseña a esta gente cómo se dispara de verdad. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. ¡Uf! 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 No, igual podemos hacer saltar la habilidad esta del... Que es como el corazón de Abelor. Porque está... Estoy pocho, eh. De todas formas... El daño que estamos haciéndonos no es ni medio normal, eh. Muy bien. Vale. Banda de muerte, por favor. Bueno, vamos a tirar esto por si acaso nos comemos el chungazo de la muerte. Y ahora yo creo que puedo ir a la carga con esto también. Y con esto... Bueno, esto, a ver... Lo primero vamos a disparar ahí. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Bueno, los tiradores al final casi que los necesito más aquí. ¡Vamos ahí! ¡Que nadie se enfrente a Bambi! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No se hace activar esto un momento porque igual me reviento. Ahora en melee. Ok, voy a ver si me puedo meter otra cura más. Que sí. Ah, no, espérate. Tampoco me puedo curar tanto. Realmente, pero bueno. Ok. Vale. Tiene muy buenas estadísticas de otras formas, eh. Esta gente con... Quizá en fuerza de alarma estamos un poco escasos, pero... Estadísticamente está bastante bien el ejército. La invocación esta, tío. ¿No se va? Hostia, cuánto dura eso. Dura mazo la invocación. Ok. Vale, en principio... Bastante pocas bajas y... Hemos tanqueado con las hermanas. En principio bien, en principio bien. Hemos hecho la buena emboscada. Técnicamente, ahora me podría deber... O sea, debería poder confederarme... Con los arqueros de Orión. Técnicamente. Y si no, pues... Me cabreo. Eso es. Vale. A ver. Líder de los arqueros de Orión. El líder de los arqueros de Orión ha recibido una cura de humildad de tu parte. Terminada la escaramuza, se reúne contigo y te encuentra... Y te cuenta que su grupo perdió el rumbo después de que su líder, Orión, perdiese en el campo de batalla un ojo, la cordura y la vitalidad. Embargado por la locura, abandonó a sus guerreros, que lleva muchos años sin verlo ni saber nada de él. Hostia, lore aquí, de los arqueros de Orión. Ahora los arqueros de Orión se muestran dispuestos a unirse a ti en una confederación. Pero también puedes dejar que se ocupen del bosque y canalicen sus ejércidas hacia ti. Hostia, pues es que no sé. No sabía que haya esta posibilidad. Para que también relacionen más 20 con los arqueros de Orión, no sé. Igual me interesa esto, ¿no? Porque es que confeder a esta gente... Prefiero que se ocupen ellos un poco, la verdad. Es que no quiero la responsabilidad de este bosque, la verdad. Ahora mismo, al menos. Me gustaría viajar al de los hombres lagarto. Que puede ser más problemático. Y está más cerca. Esto me pilla muy lejos. Pero bueno. Confederal es confederal. Pero quiero probar a ver si esto es interesante hacerlo o no. Quiero comprobarlo. De todas formas, por favor. Ah, yo pensaba que firmábamos la paz directamente. Me está vacilando, ¿en serio? Asrae, Nethu nunca te permitirá pasarse. Me había estimado. No sé si... A ver. Yo pensaba... Yo pensaba una cosa muy diferente de esto, ¿eh? Os lo digo de verdad. Tenía una idea muy diferente de lo que iba a suceder a continuación. Pensaba que, aunque no me confederara, cerraríamos tratado de paz y cada uno para su lado. Vale, parece que no. Al final me voy a tener que cargar a los pobres arqueos de oreo, en serio. Claro, yo quería delegar esto, pero irme corriendo de aquí, en plan... Faltan ocho turnos, no puedo salir corriendo, ni de coña. Pues nada, al final me voy a tener que quedar en el bosque. Al final me tengo que quedar con el puto bosque, macho. Es que tiene cojones. Vamos, que esto va a ser duro. Durísimo. Va a ser durísimo esto, chicos. Madre mía. La que hemos liado. La que hemos liado, chavales. Joder. Es que yo pensaba que esto iba a ser muy diferente, ¿eh? A ver si lo iba a saber, me hubiera confederado. Total, para esto. Esto no me beneficia nada para mí. Pues... No lo sé si... Es que claro, el dilema... Claro, sí. Me parece muy bien lo de más 20 al... A la salud del bosque y su puta madre. Pero si no me puedo... Firmar la paz... Con esta gente, pues como que es que me parece una estupidez, sinceramente. No sé. Un poco decepcionado con la mecánica, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahora nos tenemos que comer un batallón aquí... De tres paras de cojones. Así os lo digo. Estoy aquí, estoy pensando... Estoy dando vueltas a esa movida, macho. Porque es que me ha jodido. No os puedo ni imaginar lo que me ha jodido. Yo tenía buena fe y buena voluntad. Y he sido traicionado. Pues esta batalla sí que va a ser más dura. Porque... Claro, además de que me he gastado... Bastantes puntos de golpe en la anterior batalla. Se va a liar. Se va a liar. Porque aquí hay unos pedazos de unidades... En el ejército enemigo. Entre forestales, historias de esas. Fijad lo que se viene aquí. No, no, no. Quedados, quedados aquí. Quedadad aquí, quietos, quietos, quietos. Hay forestales y su puta madre, pues imaginaos. La que vamos a liar. Intentaré utilizar mis cosas lo mejor posible, pero... Fijaos, eh. Solamente con el proyectil que hay. La que liamos, tú. Madre mía, qué cintura. Virgen Santa. Es que no me puedo relajar ni un segundo. Nada más que... Si me dijeras que hay poca munición, pero... Esta gente tiene munición pa' aburrir, también. Su puta madre. Vamos a intentar matar al bicho este primero. Cuidado. Es que cada vez que me... Dejo de utilizar las habilidades... O sea, el movimiento... Me cae la de Dios, eh. Madre mía. Madre del amor hermoso, chicos. Necesito despistar mucho a las unidades enemigas con... A la carga con esto. De momento. Así me cargo el hombre árbol por lo menos rápido. Y eso que me quito en medio. Esto también tiene ginetes de halcón, este cabrón. Cuanto se monte un poco de bulla, tiro la habilidad de este. El hombre árbol ese está a punto de caer ya. Y ahora hay que matar... De todo esto, de proyectiles. Hay que matar aquí ahora. Bueno, las unidades nos están haciendo un buen servicio, pero... Vamos a ver hasta cuándo. Cuidado. Cuidado que nos revienta. Hay que retirarse un poquito aquí. Ahora. Uf, la que salía. Esto me los han visto ya, joder. Espérate, espérate, espérate que la liamos. Esto no necesito para el late game, esta gente. Vamos a recuperar a Adriades. Vamos a recuperar a Adriades. Por elante. Necesito saber dónde están los forestales, macho. Vamos a disparar ahí, que hay un buen bollo de gente. Vale. Un día de espalante, por favor. Esto lo necesito para matar luego las unidades... Más complicadas. De proyectil. Para que no me la lien. Para que no me la lien. En la que se ha liado. No, no. Mira, los giles del galcón. Que me están pegando, tú. No, la puta. No, la puta. Este es mi pajarraco, ¿no? Este, este hay que cuidar. Hay que cuidarlo un poquito. Si lo iba a saber, me traigo a Ariel, eh. La Virgen. La que hay liada, macho. Si lo iba a saber, me traigo a Ariel, chicos. Vale, ahora sí que voy a sacar a estos y los voy a mandar contra forestales. Y gentuza de esta, ¿vale? Los alboros me están jodiendo bastante. Por lo que parece. Vamos a huir un poquito. ¿Dónde está este tío? Vamos a por los forestales y por toda esta gentuza. Vamos a la carga contra el general también. ¿Dónde está mi águila? Vamos a la cocha. Vale, el quitero está funcionando, más o menos. Me van a reventar ahora. Vale, esto necesito que venga por aquí rápido. ¡Muy madre mía! Necesito otra carga aquí. A ver, ven aquí. Aquí lucho. Vale, muerto el general. Vamos a curar al bicho este ahora. Ya no tengo regeneración con las hermanas. Tengo que tener cuidado también con eso. De por acá, a por estos cabrones. Vale, creo que la batalla me la voy a sacar. Pero, uff, esto es un poco... Si no, batalla un poco... Cruenta. Un poco cruenta, chicos. Esta batalla. Mátame esto. ¿Por qué me matan? Me cago en la puta. Cuidado. Joder, la que salía, macho. Pues, sinceramente, prefería haberme concedido las cosas como son. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo pensaba que... No sé. Es que me imaginaba otra cosa, sinceramente. Todo esto me... A ver, lo único bueno es que no me han matado ninguna de mis unidades más importantes. Creo. Ahora tendré que hacer recuento de bajas, pero creo que en ese sentido he salido bastante bien. Para cómo podía haber sido la batalla, bastante bien hemos salido de aquí. Porque esto tenía muy mala pinta, la verdad. Es que me ha salido. Vale. O sí, a ver cuánto daño. 17.000, 3.000 y pico de valor. Tremendo. Pues al final, es lo que os decía. Es que esta batalla, esto... Es lo que me da la llave de dar victoria al final, sobre todo. Vamos a regenerar al pajarraco este. Matadme esto, por favor. Si podéis. Quiero las curaciones, sobre todo. O quiero intentar curarme, sobre todo. Pero... Bueno, es que salva muy poco, la verdad. Esta batalla. Bueno. Ha sido una desgracia de batalla, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Ha sido una desgracia bastante importante. Pero... Es que, claro. Yo me he imaginado otra cosa. Me he imaginado otra cosa. Me imaginaba que el tema de... A ver, es que, claro. Si he tenido que declarar la guerra para la oportunidad del dilema y de confederarme... No entiendo. O sea, yo lo que suponía era que me firmaban la paz. Que se olvidaban de que habíamos tenido nuestras trifulcas. Y que me daban un más 20 de relaciones diplomáticas. O sea, en plan... Que no fuera una confederación. En plan, de que se quedara esto gestionado por los arqueros de Orion. Pero... Yo que sé. Pensaba otra cosa, en general. Es que... Lo que os decía. Ahora... ¿Qué hago? ¿Me lo quedo o no me lo quedo? Subyugar. Esto. Joder. Esto es lo que quería yo. Subyugamos. Esto es lo que quería yo, coño. Ahora sí. Nos llevamos bien. Vale, al final... Que he perdido una unidad de algo. Que he perdido, tío. No sé, es que... No sé ni lo que tengo ni lo que no. Pero tengo esto, esto, esto. Está bien. Vale, esto, esto, esto. Que he perdido. Una de... ¿Driades, quizá? Ah, una de guardia del bosque. Creo que he perdido. Me mató una de guardia del bosque. Vale. Esto sí es más acorde a lo que yo quería. Y lo que yo pensaba que iba a pasar. Además, ojos de halcón de dráquina. Esto sí se ajusta a lo que yo pensaba que iba a pasar. Vale. Ahora el problema es que no puedo volver a casa hasta dentro de ocho turnos. En estos ocho turnos puedo hacer cosas. Puedo conquistar alguna cosilla. Pero bueno, en fin, chicos. Vamos a dejarlo por aquí el episodio. Ha sido un episodio más evolucionante de lo que pensaba que iba a ser. Al final, no tanto. Además, no ha sido mucho a la movida que hemos tenido con los vecinos del Fuego Oscuro. Hemos tenido bastante movida con nuestros propios... El Fuego Oscuro. Pero al final, hemos conseguido que entren en razón. Y de esa manera... Pues ya tenemos... Buenas relaciones en principio. A ver si nos protegen el bosque este. Y lo que puedo hacer es intentar limpiar un poco la zona. Para eso tendría que entrar en guerra con... Puede que gentuza. Claro, del árbol sol. La torre dorada es parte de... Es que claro, a lo mejor tengo que entrar en guerra con... No sé, me lagarto o algo así. O puedo atacar a los enanos de aquí. O a los altos elfos de Imrik. También los puedo atacar. Por hacer algo en estos ocho turnos. Antes de irme. Pero es que tampoco... Así que nada chicos. En principio... Dejamos este episodio por aquí. Bastante emocionante. Mi siguiente objetivo quizá para las hermanas es irme hacia aquí. Que aquí también. Esto puede ser bastante duro el... El tema. También otra cosa que voy a hacer... O voy a intentar hacer mientras. Es hacer un ejército en torno a Ariel. La capitana esta. Y el... A Eda mágico este. O a lo mejor incluso un señor de los claros. No tengo... No sé. Porque el tío este... Me gusta que esté aquí en el consejo y que no me lo maten. Para no tener que reclutar a otro. Entonces a lo mejor... Lo que puedo hacer es reclutar un señor de los claros. O una señora de los claros. Convertirla en... Convertirlo. O podríamos hacernos un Aralot de Hacendado. Reclutamos un señor de los claros. Le ponemos el nombre de Aralot. Aunque no sea Aralot. Y le hacemos campeón de la reina. Y entonces va con la reina maga. Y es más Loreful. Eso me gustaría como idea y como planteamiento. Tenemos ahora un espacio bastante bueno. Generado aquí. Así que vamos a ver. Porque Clarkarons... Me gustaría atacarlo y pillar al dragón. Además si ataco Clarkarons... Y hago esa misión... De alguna manera se pueden beneficiar... Aunque estén en un territorio lejano las hermanas. Porque supongo que si desbloqueo una misión de aventura... La podré jugar con teletransportar. Así que puede que pueda... Hacer las dos cosas de manera simultánea. Así que voy a intentar hacer eso chicos. Eso va a ser mi hoja de ruta para el siguiente episodio. El episodio ha sido un poquito más largo. Pero no merecía la pena la verdad. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós a todos chicos. Chau.